La nevera es uno de los electrodomésticos que más consume en casa porque siempre está conectada. Equivale aproximadamente al 31% de todos los electrodomésticos y al 14% de toda la energía de la casa. Las neveras modernas tienen una etiqueta de certificación energética que nos informa de su consumo anual, variando de la A, las más eficientes, a la G, las que más energía consumen. Para calcular cuánto te cuesta es tan sencillo como multiplicar los kilovatios horas indicados en la etiqueta por el precio promedio de la luz. Hagamos el ejercicio. Si tu nevera etiqueta A consume 150 kWh al año por 0,20€ la hora, incluyendo impuestos, el resultado sería unos 30€ al año. Es exactamente lo mismo que con las demás etiquetas. Este resultado obviamente es una estimación dependiendo del uso que le des a tu nevera. Ahora, ¿qué pasa con las neveras antiguas que no tienen etiqueta? Hemos hecho una prueba conectando un enchufe inteligente a una nevera de hace unos 20 años para saber cuánto nos estaba costando anualmente. Estaba gastando en promedio diario unos 4 kWh, 80 céntimos al día, el 68% del consumo diario de la vivienda, lo que se traduce en 292€ al año. Es decir, cada dos años y medio esa nevera consume el importe equivalente a comprar una nevera nueva, categoría intermedia, y su consumo anual, considerando que estas cuestan entre 500€ categoría G y 1000€ categoría A. En algunos casos como este nos compensa renovar estas neveras antiguas, ya que lo que pagamos en la nevera nueva lo recuperamos en el consumo de luz en un corto periodo de tiempo, además de reducir nuestro impacto ambiental. Si quieres tener controlados los consumos de energía de tu hogar, descarga la ap Micelectra.